La verdad es que el diputado, él nos va a dar esta información tan importante sobre lo que es esta iniciativa adelante. Sí, ¿qué tal? Pues te saludo a ti y a todas aquellas personas que nos visitan por los diferentes medios. La iniciativa que su servidor ingresó hace algunos días, la cual hoy se le dio primera lectura, es darle la facultad a la CEIPE en el sentido de llevar un mayor control en la cuestión de la elaboración de las diferentes obras públicas que le competen a las puntas de agua municipal, con el propósito de eficientar y optimizar los procesos y los tiempos y sobre todo los recursos para que tengamos mejores resultados. Básicamente eso es lo que se trata de la iniciativa a la cual hoy se le dio primera lectura. ¿Para cuándo ya estará aprobada, diputado? Pues dependemos de que dentro de la comisión se dé avance para que próximamente se le dé segunda lectura y pues que se pueda determinar a la brevedad. Esperemos que logre salir de lo que resta en estos próximos días de esta legislatura. De no ser así, pues esperaremos, pero pues esperemos que salga adelante. ¿Tu nombre? José Santos Eispuro Calderón. Información en el Congreso Local, Culiacán, Sinaloa.